Es decir, lo que le da característica gramatical a un término, por ejemplo un verbo, ¿qué característica gramatical tiene un verbo español? ¿Cómo sabemos qué es verbo? Bueno, se conjuga y todo, pero si lo ves solo, ¿cómo sabes qué es un verbo? Las terminaciones. Tienen un sufijo, arerir. Ah, esto es un verbo. Entonces, lo que le da característica gramatical, también en agua, a la palabra, es ese sufijo. Si es tri, por ejemplo, ¿qué tipo de palabra es? Entonces, por ejemplo, cuautia, cuautia, por usar el mismo radical, fíjense. Esto es un sufijo verbal, por lo tanto esto es un verbo, que quiere decir ordenar a alguien como guerrero águila. ¿Ves? De nada otro como guerrero águila. Entonces, lo mismo pasa en agua, las palabras adquieren característica gramatical según su sufijo. Una vez que una raíz se une a un sufijo, eso se llama radical. Los radicales y las raíces, las raíces son abstractas, la lengua no usa raíces. Las raíces son abstracciones. ¿Ves? Por ejemplo, la raíz de cuautia, de águila, es cuau. Pero también puedo decir perfectamente cuau y tu, y sigue significando lo mismo. Fíjense cómo varió esta combinación, u apóstrofe, se vendrá forma el doble u. Cambió un poco el sonido. Esto es un radical que viene de esta raíz. Los radicales, entonces, son adaptaciones de las raíces a las necesidades de la lengua. Al adquirir sufijos, generalmente no cambia la raíz, pero a veces es necesario cambiarla. Porque un sufijo, por ejemplo, que empieza en vocal, no es lo mismo que un sufijo que empieza en consonante. Y eso te modifica el sonido de la raíz. Entonces, les pongo un ejemplo. Si unimos la palabra cuautia, que también significa árbol, con la palabra maic, para decir rama de árbol, ¿cómo es saber? Bueno, cuau y tu, 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 cuau y tu. Bien, si lo voy a componer directamente de las raíces, cuau, maic, pero la lengua no puede pronunciar eso. Entonces, la lengua dice, guam, maic. Fíjate que clase de cambio. Por la imposibilidad de pronunciar una nasal después de un saltillo. Entonces, eso se llama la eufonía. Es decir, que un sonido contamina a otro. Entonces, debido a que hay una diferencia, o que puede haberla, de sonido entre la raíz y ya lo que aparece en la palabra, hay que especificar en agua, en español no, no es necesario, pero en agua hay que especificar raíz, radical y la desinencia, o el sufijo, que es lo que te da el término gramatical. Aprendiéndose la estructura, después es fácil. Trabajas con la lengua. Lo malo es cuando no sabes la estructura que está detrás, porque las palabras te saltan, suenan muy parecidas, todas, para uno con el oído español te suenan iguales. Yo al principio decía, oye, pero todas las palabras son iguales. Hasta que empecé a distinguir los sufijos y ya digo, ah, mira, en este párrafo hay tantos sustantivos, tantos repos. A lo mejor no sé lo que dice, pero ya más o menos me voy orientando. Pero bien, eso es para la clase de enagua que viene por ahí, sin duda. Cuauhtl, más bien Chihuhtl, viene de la raíz Chihu, que quiere decir algo verde. Por lo tanto la hierba, por lo tanto las estaciones, luego los periodos, puesto que una misma estación es lo que caracteriza un año. Es decir, el regreso a la primavera ya me marca un año. Entonces, estación también significa año. Y año también significa ciclo en general. De modo que esa raíz la van a encontrar en todo tipo de ciclos, no solo anuales. Después de nuevo Chihu, verde, hierba, estación, año, ciclo. Yo me aviso por ahí que Chihu también puede ser fuego o no. Puede ser brillo. Por ejemplo, Chihu de Kutli. Por ejemplo, en el caso de Chihu Morpili, pues es como un atado de años. Chihu Morpili atado de años. Ahí significa, Chihu significa año. Chihu de Kutli significa, significa realmente precioso porque es una característica de color verde. Una característica simbólica de esta conmovisión. Verde significa precioso. Y como es precioso, es también brillante en ese sentido. Incluso se puede llegar a decir Señor del Fuego, si tú quieres. Pero literalmente ahí no dice fuego. Si no dice Señor precioso o Señor verde. Porque Él está en el centro del universo. Dice el poema Mechica. Él está metido dentro de un cofre de jade o dentro de un cofre de turquesa. Dentro de un cofre verde. Es decir, es lo más precioso de lo precioso. Como además se le llama huehueteo o directamente Señor del Fuego. Se sobreviene que Chihu también significa fuego. Pero es una asociación simbólica. Eso también hay que distinguirlo en nahuatl. Las asociaciones simbólicas y los sentidos literales. En español también tenemos eso. Lo que pasa es que uno se lo usa de memoria y ya es subconsciente. Y lo pasas. Pero cuando yo digo que el libro tiene hojas. Ustedes saben que no estoy hablando de hojas literales. El libro no tiene hojas. Es una alegoría. ¿Eh? Es una alegoría. Las palabras tienen significados literales. En primera, segunda, tercera acepción. Además hay que tener en cuenta eso. Y al mismo tiempo significados paralelos que son por resonancias simbólicas. De la cultura. Por ejemplo. La palabra hostia literalmente significa pan. Pero cuando tú dices en español la hostia. No estás hablando de pan. Estás hablando de otra cosa. Esa es la verdad. ¿Ves? Entonces las palabras adquieren. Imagen una lengua como el náhuatl o como la de acá. El chihuit entonces es una unidad compuesta de dieciocho veintenas. Las veintenas se llaman. Las veintenas del chihuit se llaman mestri. Así que dieciocho veintri. Quiero decirle que la palabra mestri no se pluraliza. No puedes decir dieciocho mestris. En español se pluralizan todos los términos. Pero en náhuatl solo se pluralizan los nombres de personas. O de deidades si quieres. O de... Por ejemplo. Se pluraliza el perro si tiene nombre. Entonces tú distingues a fulanito de menganito. Pero si el perro no tiene nombre tampoco se pluraliza. Luego no esperen una traducción literal del español al náhuatl. Porque sonaría... No es... Digamos... No suena bien. Esto lo digo... Atajando una tendencia de... No vamos a hablar de chihuit sino de chihutin. Bueno, chihutin es para seres animados. Chihuit no lo lleva. Pero si quieres se lo ponemos. No hay ningún problema. ¿Ves? Este... Dieciocho meses. Nos dan trescientos sesenta días. Más cinco días llamados de Montevideo. Eso nos da trescientos sesenta y cinco días. Esa es la primera estructuración del año mesoamericano. Ahora bien. Ustedes saben que solo hay doscientos sesenta. Nombres de días. Llamados tonales. Y esos doscientos en su conjunto se llaman. Tonal... ¿Qué más? Poguali. También pueden decir tonal Poguali. Poguali y Poguali es lo mismo. ¿Qué es? Cuenta. Cuenta de los tonales. Si tenemos trescientos sesenta y cinco días. Pero solo doscientos sesenta nombres. ¿Qué hacer? Bueno. En la actualidad. Queda uso de... El tonal Poguali. Uso natural. No influido por los libros de antropología. Un uso así. Conceptudinario. Se descubrió en el año cuarenta y seis. Por ahí. Entre los osciles, celtales y algunos otros pueblos mayas de la zona de... Llegando ya al Pacífico. Pues bien. Ellos cuentan el primer día del año. Uno sesipacte. Y cuentan así hasta trece flor. Y ya después dejan de contar ciento cinco días. Y al año siguiente empiezan otra vez. Tú te das cuenta que ya es el residuo que queda. Una idea muy lejana ya de cómo se aplicaba el calendario. Pero ¿a dónde voy? Una impresión. Una primera impresión mecánica que uno tiene. Cuando estudiamos este calendario es que si se trata de veintenas. Y tengo un residuo de cinco días. Entonces doy un salto. Y empiezo. Eso es una primera impresión. Eso fue también lo que yo pensé cuando empecé a estudiar. Me dije, ah bueno, si queda un residuo lo salto. Eso es pensamiento occidental. Ese es el pensamiento cristiano que tenemos. ¿Ves? En un pensamiento anahuaca eso no funciona así. Es decir, no se trata de saltar un residuo y hacer como que no está ahí. Vamos a ver cómo se resuelve de una manera más elegante. Pues bien. Por otro lado, sabemos que los años llevaban los nombres de cuatro de sus signos. ¿Sí o no? Solo cuatro de sus signos. Que en la época mexicana eran ¿cuáles? Cali. Cali. Toskli y Akat. Perfecto. Toskli, Akat y Teknok. Solo cuatro de sus signos. Eso ya no nos está diciendo cómo va la cosa. Estos cuatro signos se empataban con ¿cuántos números? ¿Con cuántos números? Porque no solo se llamaba con los trece. ¿Ves? Así que si una serie se llama uno casa, bueno, el segundo año se llama dos conejos y así sucesivamente. Y va a terminar ¿en qué combinación? Uno casa. No, piensa bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y así se la lleva y luego va a acercar acá. Así es, realmente es la sencillez menos. Con tal de que no te salten nada. Sí. ¿Cuántos signos llevaban el nombre de? Los años, bueno, los años, sí, los años no se llamaban como hoy, uno, dos, tres, cuatro, hasta el fin, no, no, no. Los años tenían el nombre de un signo. Por ejemplo, el año que estamos ahora se llama como en... ¿En ese cali? Estamos entrando en ese cali. ¿Ok? Y el año que acaba de pasar, ¿cómo se llama? Marguerle y Juan J. Tegpat. Trece Tegpat. Como se llama trece Tegpat, el siguiente se llama uno en casa, porque ya no hay más de trece. ¿Bien? Ahora bien, si se llama trece Tegpat es porque este año fue el último de una trecena. ¿Esa trecena con qué signo empezó? Con uno. ¿Uno qué? Con uno perna. Uno Tegpat otra vez. ¿Ves? Así que cada trecena tiene de uno a trece asociados a su poder. ¿Y estás hablando de años tonales? Digo, del tonal bohario o del chihuahua. Chihuahua, chihuahua. Tonal bohario no es un año... Son los nombres de los días digitales. Son nombres. No hay un conjunto de nombres que se aplica lo mismo al año que sigue, le sigue, le sigue. Todos los ciclos tienen el tonal bohario. Si es como dos meses. Claro. ¿Dónde está el arte, la gracia de todo esto? No se buscaron trescientos sesenta y cinco nombres diferentes. Se buscaron solo doscientos sesenta nombres diferentes. Eso establece una asimetría entre el punto de referencia, que es el año de la naturaleza, el año solar. Y la cantidad de nombres. Esa asimetría, de una manera impresionante, permite medir con ciclos superiores el movimiento del sistema solar. Por eso, muchos investigadores dicen que Tonopahuali no fue lo primero, sino que de hecho fue lo último que surgió. Primero se estudiaron el sistema solar y empezaron a reducir, a reducir, hasta que terminaron con una matriz que dijeron, esta me funciona. ¿Ves? Porque realmente sería, yo creo que imposible dar con otro número que refleje el movimiento de los astros. De esa manera tan integrada, ¿no? Por supuesto que con el sistema gregoriano que usamos, yo puedo decir, Marte dura tantos días, menos dura más cuantos. Pero, ¿cuál es la articulación entre ambas duraciones? El punto común, el mínimo común denominador, o como le quieras ponerlo. ¿Ves? Eso a nosotros no nos interesa porque nuestra astronomía no está directamente ligada con el calendario. ¿Ves? Podemos cambiar de calendario y seguimos con la misma astronomía. En Mesoamérica ligaron calendario y astronomía. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la asimetría entre el número de días, o el nombre de días, y la duración real del ciclo. ¿Sí? Es algo parecido con lo que sucede en la Tierra con Venus, ¿no? ¿Cada cinco de...? Sí. ¿Cada ocho? Sí. Y de hecho, a ver si me da tiempo hablar de eso, porque ya eso es delicado. Y eso es exquisito lo que está mencionado. Pero, ¿a dónde vamos? Cada uno de estos signos participa 13 veces como denominador de año en el bloque de ¿cuántos años? 52 años. 52 años. 52 años. Eso se llama... Shumorpili. Morpili quiere decir morpili, atadur. O agarrar un paquete de cosas. Un atadur. Entonces, claro, no es que yo diga, año 1 casa, 2 casa, 3 casa, 4... No, no. 1 casa, 2 conejos, etcétera. El siguiente es 5. El otro va a ser 9. El otro es 13. Por lo tanto, cada trecena empieza y termina con su mismo signo. Y eso se llama el signo cargador. El signo clameme, el cargador. ¿Ves? Es enero. Claro, si yo tengo aquí desde el 1 hasta el 13, empiezo con casa, termino con casa. No me queda otro. Porque 3 es primo. Así de simple. Entonces, la predominancia de casa. Todos los demás signos van a tener 3 recurrencias en una trecena. Pero casa va a tener 4. La predominancia marca esa trecena. Me dice, es la trecena de casa. Luego, si en una crónica encontramos esto ocurrió en el segundo año de la trecena de casa, ya sabes perfectamente cómo se llama el segundo año de la trecena de casa. 2, 2, 3. Oye, qué rápido. ¿Y el penúltimo año de la trecena de casa? 12, 4. Ok. Está bien. Está bien. ¿Ven? Realmente es matemática. Y simple. Lo que pasa es que uno no se adapta a los nombres. Hola, ponte cómoda. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Para diferenciar dentro de esos 52 años una fecha es como para especificar más. De hecho, tiene 52 nombres de años. No 260. Solo 52. Entonces, eso significa que el año 53 se llama igual que el 1. Luego, eso te da un bloque cómodo para la vida cotidiana. Para poder ubicarlo. Es un bloque que está, más o menos, se asocia a la vida de una persona, a la actividad útil de una persona. Se retiró a los 52 años. Entonces, no hay manera de confundirse. Si yo te digo año 4 caña, no hay manera de confundir. Porque la diferencia entre una generación y otra de años va a ser 52. Este es un viejo ya, este es un jovencito. No hay manera de confundirse si se trata de la vida cotidiana. Pero si estamos tratando con eventos históricos que duran siglos o miles de años, que ocurrieron, digamos, por ejemplo, actualmente se discute cuándo nació Seacatopil. Se sabe que nació en un año llamado Seacatopil. Pero eso pudo ser en el 843 de la era cristiana, o en el 895, o en el 947, o en el 999. Pero durante todo ese periodo estuvo Tula. Por lo tanto, para marcar los años ya en un rango histórico hace falta algo más. No basta con esto. Así que decir, el calendario 52 años, sí, sí, sí. Pero ese es el primer eslabón. Aquí viene todo lo bueno y es lo que tú estás mencionando de Venus. Venus es el que le da características al calendario. Entonces, tenemos que, si solo hay 260 nombres, el día número 261 del año se va a volver a llamar como el día 1. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo sigo contando veintenas? Cada una de las 18 o veintenas del año se va a llamar, o va a empezar en el mismo signo que empezó el año. Obviamente. ¿No? Y el neumotemis, ¿en qué signo va a empezar? No, piénsalo. Yo tengo 18 veintenas. Del 1 al 18. Cada una mide 20 veintenas. Por lo tanto, todas empiezan en el mismo signo. Solo hay 20 signos. Y todas terminan en el mismo signo también. Digamos que si todas empiezan en Sipactri, todas van a terminar en Xochitl. ¿En qué signo empieza el neumotemis? Más 5. ¿En el quinto de la primera veintena? ¿En qué signo termina la veintena número 18? Imaginando que esa veintena empezó en Sipactri. ¿En qué signo termina? En Xochitl. ¿Ves? La veintena de 18. Si empezó en Sipactri, obligatoriamente termina en Xochitl. No hay manera de cambiar eso. Por lo tanto, ¿cuál es el signo siguiente? ¿Cómo se llama el día siguiente? Sipactri. El neumotemis empieza siempre en el mismo signo que empieza la veintena. Siempre. Eso es una ley. Lo que cambia es que no termina en el mismo signo. ¿Por qué? Porque no tiene veintena de signo, tiene solo cinco. Ese es el detalle. Ahí está la gracia del calendario. Si yo cuento, por ejemplo, de Sipactri a Xochitl 18 veces, bueno, el neumotemis tiene cinco días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Primero se va a llamar Sipactri. ¿El segundo cómo? Hecatl. Cali. Cuapali. Cuatro. Cuatro. Pero, el primer día del siguiente año, ¿cómo se llama? Pues, seis... Miquiti. Digamos que este sea uno, entonces este es seis Miquiti. No, esto es solo el número de hoy. No te confundas todo eso. ¿Ves? Por lo tanto, si un año me empieza en un signo dado, el otro me va a empezar cinco signos después. Si un año empieza en casa, ¿en qué signo va a empezar el otro? A ver, mira. Si un año empieza en casa, ¿en qué signo empieza el siguiente año? Cinco nomás. A ver, un año empezó en casa. Luego va a terminar... Si el nemontemia empieza en casa, Cuapali, Coatl, Miquitli, Mazat. ¿El otro año en qué empieza? En Tostel. Si un año empieza en Tostel, ¿en qué empieza el siguiente año? En Acato. En Acato. Y si un año empieza en Acato, ¿en qué empieza el siguiente? En Pedelar. Esto es el mecanismo de los cargadores de los años. Así de sencillo. Yo lo hemos visto en otra clase. Sí, sí, es otra... De otra manera, pero es lo mismo y esto hay que aprendérselo. ¿Por qué? Se está diciendo que los nemontemis se cuentan aparte. Si los nemontemis se cuentan aparte, los años no tienen por qué llamarse así. ¿Por qué se llaman así los años? Eso solo se puede explicar si los nemontemis se cuentan de corrido. ¿Ves? Si cuentas los cinco días de montemis al año, no hay ninguna razón para que haya cinco puntos de diferencia entre los nombres de los años. Esto no solo se prueba con respecto a la veintena, se prueba también con respecto a la trecena. Esto va por las dos vías. Y dice lo siguiente. Si un año empieza en el número uno de la trecena, ¿en qué número termina? En trece. El año no es múltiplo de trece. El año tiene trescientos sesenta y cinco días. Divido entre trece. No, no. A ver, inténtalo. No me lo dé a mí. A ver, trescientos sesenta y cinco, ¿cuántas veces cabe? Veintiocho. Cabe veintiocho. Veintiocho por trece, ¿cuánto es? Trecientos sesenta y cuatro. Trescientos sesenta y cuatro. Por lo tanto, el día trescientos sesenta y cinco va a tener el mismo número que el día uno. Sí, sí, sí. Es el mismo. Por lo tanto, el siguiente día, que es el primero del siguiente año, ¿qué número va a tener? Si un año empezó con el número uno, ¿en qué número va a empezar el otro año? ¿En dos? Y el otro en el tres y el hace. Si un año empieza entonces en la combinación uno casa, el otro va a empezar en... Dos, conejo, tres, cuatro, etc. Eso se llama el mecanismo de los clameme o cargadores de los años. Es la cosa básica del calendario. Es decir, hay trescientos sesenta y cinco días, si solo doscientos sesenta nombres que se cuentan de continuo, sin interrupción ninguna. Eso va creando una asimetría que permite denominar a los años. Sin esa asimetría, el año no tiene característica propia. Sin esa asimetría, un año es igual al otro. Y como yo no tengo números para designar a los años, pues entonces se queda en el aire. Hay personas que dicen que los cinco días neemotemis se cuentan aparte y que lo que permitía caracterizar al año era el número. El número asociado. ¿Ves? Si yo cuento los cinco neemotemis aparte, un año se llama uno y el siguiente se llama nueve. Y así. Pero si esto fuera cierto, entonces el ciclo que engloba los años no sería de cincuenta y dos años, sería de trece, porque solo hay trece números. ¿Ves? Así que si todos los años empiezan en cipato y con diferentes números, eso le da característica a trece años, no a catorce ni mucho menos, a cincuenta y dos. El mecanismo de los cincuenta y dos años es básico. En este mecanismo hay setenta y tres tonalpovales que equivale a cincuenta y dos chiwes. Setenta y tres años sagrados, cincuenta y dos años solares posibles. Es una equivalencia. Este es el punto difícil de la calendaria que ha entendido de hecho ya lo demás es fácil. Porque si lo entiendes entonces cae el punto astronómico exacto. Si no, sucede que en este calendario no es tan simple como decir primero de enero, dos de enero. No, no, no. No. No, los días tienen un signo y un número de un consecutivo de doscientos sesenta. Eso te permite un dinamismo tremendo. Eso te permite que cada solsticio, por ejemplo, de invierno, caiga en el mismo tonal, cosas así, por ese estilo. ¿Comprendes? No es que todos los solsticios se llamen casa. No, que cada solsticio tiene su propia secuencia tonal y cada una de ellas congruente con todo lo demás. Pero bien, este... ¿Alguna cuestión sobre ese punto? A ver, Crisela. ¿Cómo es la secuencia, por ejemplo, para que caiga el mismo día calendario, el mismo día astronómico de, por ejemplo, el solsticio? Si tenemos cincuenta y dos años con un panorama de días diferentes, porque cada uno de ellos empezó con un tonal diferente. Entonces, fíjate, tiene que pasar cincuenta y dos años mínimo para que se repita un mismo tonal en un mismo día astronómico. Y ese día está fijado por el año, obviamente. ¿Ves? Mínimo. Y entonces esto se trata de... Bueno, es lo que le da propiedad al ciclo de cincuenta y dos años. Para eso sí. Yo le haría un paralelismo llamándole que es el ADN del día, ¿no? O sea, tiene toda una... Sí. Es el ADN del día. Sí, 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 sí. Sí, el día tiene características. Es como un sustantivo que tiene un Tlí al final. Tiene algo que lo identifica. No es simplemente un saco de días. Estamos adaptados a esa idea. Por eso es que cuando llegamos a un escollo, a algo que no resuena, solemos o no lo cuento o me adapto a ese escollo. O no lo quiero entender. ¿Ves? Ahora, el año finalmente no mide tres sesenta y cinco, sino tres sesenta y cinco punto veinticuatro y vamos a redondear a veintidós. ¿Bien? Porque la fracción realmente no importa. Este... Es decir, mide cinco horas y cuarenta y nueve minutos. Eso significa que si yo he hecho a rodar cincuenta y dos chihuis de trescientos sesenta y cinco días, uno detrás del otro, al final voy a tener una diferencia con respecto al año de la naturaleza, que tiene un cuarto de día más cada año. ¿De cuánto es esa diferencia? Trece. ¿Por qué trece? Porque cada cuatro días se acumula uno de seis. Y si cuarenta y dos entre cuatro, obviamente me da trece. Así que se me acumulan trece días de diferencia. En una secuencia ideal de años de trescientos sesenta y cinco días. Esto es una secuencia ideal. Por fin, con el tema del ADN, hay dos secuencias. Una ajustada y otra ideal. Esto es lo elemental. En el calendario mesoamericano no hay ningún ciclo que sea lineal. Todos son cíclicos y valga la redundancia. Por lo tanto, no hay ningún ciclo que se denomine como una secuencia lineal de signos. Siempre tienen por lo menos dos secuencias que se van entrelazando. Y eso es lo que te permite ubicar a ese ciclo, ya no en el entorno inmediato, sino a largo plazo. Entonces, lo que quiero entender es que si el solsticio o el equinoccio siempre va a caer en un tonal específico. Es decir, al repetirse la respuesta de doscientos sesenta, ¿hay una correlación en, digamos, el solsticio de primavera, de este año o del siguiente o del siguiente año? Total, y de eso se trata. Por ejemplo, aquí en Mesoamérica la marca más fuerte no era tanto los solsticios equinoccios como los pasos cenitales. La razón es esta. En los pasos cenitales no se ven prácticamente, no se ven en Europa, así para empezar. No se ven en América del Norte ni en la mayor parte de Asia. Luego, las culturas que surgieron en el viejo mundo no usaron los pasos cenitales. Pues no los tenían. Pero en el área tropical de la Tierra sí se ven los pasos cenitales. Es obvio por qué las culturas que vivían en el área tropical de la Tierra prefirieron los pasos cenitales, porque son una cosa mucho más visible y más exacta. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Un solsticio dura cuatro días. Para hacer observaciones astronómicas de precisión, eso que no puede ser. Las observaciones requieren un cruce entre dos astros puede durar minutos. Sí. Por ejemplo, en el caso del Sol, yo he observado que, bueno, antes de que fuera el solsticio de invierno, se había quedado fijo, o sea, donde salía y se metía. Sí, se quedó cuatro días fijo. Se quedó varios días. De hecho, a la vista todavía más. Se comenzó a recorrer como normalmente lo hace. Sí. Ahora, el paso cenital te ocurre en una fracción de segundo, en un punto dado. Si mides este paso, el siguiente te mide el año con total precisión. No necesitas ni calendario. Solo necesitas una plomada. ¿Puedes describir que es un paso cenital, perdón? Bien. A eso vamos. Sí, no, no. Se trata de eso. Mira. Esto también yo lo tuve que aprender estudiando calendario, ¿ves? Porque en la escuela no nos enseñan cosas tan sencillas. Tú sabes que la Tierra recibe los rayos en forma perpendicular, pero ella tiene un eje de rotación. Por lo tanto, el ecuador de la Tierra no es paralelo a los rayos. Luego, hay una zona en la Tierra que es esta, donde los rayos pueden caer perpendicularmente sobre tu cabeza. Pero si estás al norte o al sur de esa zona, estás a un lado del sol y es esta la zona. Estás en el otro lado y entonces es al revés. Por lo tanto, eso se delimita con las dos rayas, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ustedes van a decir así exageradas, pero en realidad están más pegaditas, digamos. Esta es la franja tropical de la Tierra. Mide 23,5 grados de arriba y abajo del cuadro. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo con el que rota la Tierra. Luego, si tú vives al norte de la raya, no importa para dónde esté la Tierra con respecto al sol, nunca va a estar cayéndote el sol encima de la cabeza, siempre va a estar hacia el sur. Y si vives al sur del trópico, siempre va a estar hacia el norte, no queda más remedio. Si vives ya, llegado a las zonas polares, de hecho, hay una zona donde saben que durante muchos días, pues, si tú le quitas los 90 grados, estos 23 grados, te va a dar la zona polar, donde de plano no ves el sol a la mitad del ancho. ¿Ves? Sí, y después no lo ves. Es geometría simple. Es geometría simple. Lo pueden hacer con una naranja y una linterna. Hay una zona que va a recibir los rayos perpendiculares y otra que no hay manera que lo pueda hacer. Luego, si nosotros vivimos en esta zona de la Tierra y hacemos, por ejemplo, una cueva de observación, los mesoamericanos lo que hacían, sobre todo, quien haya ido a su chicago, probablemente el avión, es este tipo de construcciones con una chimenea que generalmente era muy larga. ¿Ves? ¿Qué pasa si tienes esto aquí? Y el sol está pasando por acá. Bueno, en el momento de paso sanitario, durante un momentito, el sol te va a dar aquí. Y además lo puedes marcar si tienes un códice o un mapa o algo así. Puedes marcarlo muy bien, pero un ratito después ya no va a estar dando y durante el resto del año no va a operar. Por lo tanto, estás haciendo un marcador perfecto de la duración del ancho. Sí. Ahora, viendo que das el calendario, el cenitano, lógicamente es en el lugar donde estás, porque 10 minutos después va a ser... En otro lugar. Y además, si le haces la chimenea medio así... Exacto. No, pero si yo me desplazo 10 kilómetros allá, pongo dos, va a haber una diferencia de... Sí. Los grados están como a 100 kilómetros. Y ya en un grado, sí ampliamente se va para el otro día o el anterior. Ya por un día entero de esas cosas. Entonces, lógicamente también está más... Digamos que podríamos buscar en qué lugar fue hecho, digamos, para irnos muy... Ah, sí. Y es muy fácil además de encontrar. Ahí viene la cosa. Eso es lo bueno. Fíjate que cuando el sistema es coherente, el mismo sistema te va llevando. Los primeros anahuacas... Yo quiero pensar que fue observación empírica así, no tanto una deducción. Vieron que a veces daba la sombra y otras veces no. Y dijeron, bueno, vamos a medir y vamos a contabilizar todo esto. Ellos tenían un sistema de numeración decimal. Eh, vigesimal. Ustedes saben. Contaban de 20 en 20. Por lo tanto, para ellos, una esfera se dividía de forma natural en cuánto? En 18 veces. En 20 bloques de lo que para nosotros son 18 grados. Para ellos era uno. ¿Ves? Uno, 20. 20, uno. Es una unidad. Luego, el punto de referencia que hay que buscar en Anáhuac es 18 grados de latitud norte. Ese es el punto de referencia. Ese es el que te permite toda la dinámica. Por eso vas a encontrar que Xochicalco, que está al 19 grados, tiene la chimenea de tal manera que pasa el día sexto. Y se te va más al norte, todavía hay más inclinación y vuelve a pasar el día exacto. Por ejemplo, yo observé el año pasado las series de pasos sanitarias que hubo. Mi duda fue de que si, por ejemplo, eso ocurría cada año o determinada cantidad de pasos sanitarias propios de cada sitio arqueológico. Por ejemplo, en el Templo Mayor fue el 17 de mayo. Sí. Luego el siguiente día fue en Tahuaca. Luego el domingo fue en Tahuaca. Estaba Patula. Y el lunes fue en Chichen Itza. Y cuando crees que sea, por ejemplo, en, no sé, pon Chachihuites allá en el Trópico de Cáncer. ¿Cuándo será? Y por eso se llama así, en el solsticio de verano. En ese mismo día, pasa en el Trópico y regresa porque el sol no sigue subiendo. Porque simplemente no puede ocurrir un kilómetro más allá del Trópico. Entonces empieza a regresar. De modo que no solo es el 17 de mayo aquí, sino que lo tienes de reflejo el 25 al 26 de julio. El 25 fue, el año pasado fue el 25. Sí. Tiene que ver también con cuando nosotros en el sistema gregoriano echamos el bisiesto. Porque ese es otro factor. Pero es un factor que se puede contemplar. ¿Tení cuenta que en el Templo Mayor es exacto así porque yo he estado allí y siempre el sol llega al Cienito? Sí, sí. Pero hablando de una referencia a Oriente y Poniente. Pero cuando comienza en el año a moverse otra vez hacia el norte, se empata exactamente en medio ahí, tanto cuando se empata lo más arriba y izquierda y derecha y ahí se ve justo arriba. ¿No has cargado el Templo de Bocilopostre? ¿No has cargado el Templo de Bocilopostre? Sí. De hecho, ese era el uso de edificios como el equivalente de nuestros instrumentos astronómicos. Cada civilización encuentra su manera de hacer las cosas. Quizás, yo no digo que no, quizás no tenía un telescopio. Pero bueno, los edificios los suplen para hacer observaciones por lo menos a la vista. Y yo creo que tenía otro tipo de tecnología, pero eso es para otra clase. En el trazo de la calle de Moneda es exactamente el paso. Sí, hace un marco. De hecho, este Toño lo estuvo investigando una vez y el bordado que hace el Sol y Venus sobre todo con el calendario es una cosa impresionante. No solo te marca un paso cenital, sino ya empezamos a ver exquisites, sutilezas. ¿Ves? Sí. Eso me da pauta de que definitivamente las gentes que se vean en esa época, esas cosas se sentían y eran hombres cósmicos porque estaban manejados por el cosmos. No sé si por los planetas. Sí, sí. Mira, había una relación desde el momento que tú naces y tienes un tonal y ese tonal está dividiendo el año de cierta manera que te permite entonces calcular dónde están los principales. Había una integración astronómica, así. Aunque esa conciencia que menciona el señor estaría más reservada a los astrónomos o al pueblo no, no, yo no creo que cualquiera pudiera calcular pero mi impresión es que aquella sociedad tenía, la persona común, tenía mucho más conocimiento de astronomía que nosotros hoy porque yo creo que menos no se puede. Cuando empiezas tú individual y colectivamente a tener conciencia de estos asuntos te vuelves automáticamente parte de un todo. Te integras. De un cosmos. ¿No se asuste la palabra de cosmos? No, 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 claro, claro. Bien usada no hay ningún problema con usarla, claro. Y ayuda a entenderse uno mismo también en ese tipo de cosas. Y sobre todo te da un sentido de pertenencia cósmica. Ajá. Es decir, global más holística. ¿Por qué? Porque los astros son para nosotros que vivimos aquí en esta zona son el punto de referencia. A lo mejor para seres que viven allá donde no se vean astros es otro. Pero para nosotros el universo es el marco. Entonces sentirse integrado es el tremendo, sí. ¿Y en una vida diaria en una vida de eso normal y como cualquiera ya te hace tener la conciencia más abierta de tus problemas citadinos o de tus problemas naturales individuales te hace tener la conciencia de que no eres el burrito del trabajo y de la clase y de... De hecho hay una cosa que yo creo que nosotros tenemos que aprender no se trata de estudiar calendario de Anahua por el simple placer intelectual de hacerlo. Hay cuestiones prácticas aquí. Si nosotros aprendiéramos a usar prácticamente algunas soluciones que hubo ¿ganaríamos? No estoy hablando de volvernos a Anahuaca estoy hablando de ser mejores cristianos o mejores musulmanes. Pues te pongo un ejemplo este... Piensa que el calendario era capaz de por ejemplo decidir el calendario cuando va a ser elegido un gobernante cuando se va a retirar una persona cuando se va a retirar un papa un sumo pontífice cuándo se va a hacer una guerra y cuándo no y por qué motivo ¿ves? Es decir el calendario canalizaba las energías sociales eficientemente y sin embargo nosotros no tenemos en nuestra cultura nada ni parecido siquiera a eso no tenemos ninguna autoridad más allá de lo que diga el pontífice o el gobernante de turno que puede estar loco porque puede ser un imbécil como ha pasado ¿ves? No hay nada ninguna autoridad más allá en Mesoamérica se elaboró un sistema simbólico integrador que precisamente por eso tenía el carisma y el prestigio de decirle a la persona no, no es ahora es después y la persona lo asimilaba ¿ves? Sí y conectados con él es decir había una identidad social que iba más allá de lo meramente individual ¿ves? No de que este fulano me ofendió y por eso voy a empezar una guerra atómica como sabe que casi empieza el batón no digo tiene que haber autoridades superiores si vamos a hacer vida civil no puede ser a capricho yo creo que los mesoamericanos entonces dijeron vamos a hacer un sistema en que sean los mismos astros los que dirijan a través del calendario no a través de una astrología de que vamos a hacer no, no era empírico el calendario ya había recogido los principales ciclos y ya lo tenía ahí nadie necesitaba estar mirando al cielo ¿ves? ¿para eso este sistema matemático? Sí claro bueno tengan en cuenta que es una civilización humana y también había detallitos y si nos ponemos con lupa vamos a encontrar los detallitos pero definitivamente tenían soluciones que todavía no hemos nosotros nosotros alcanzado entonces este volviendo a cómo se usaba todo este asunto fíjense que yo cuento en vigésimos divido la esfera de forma natural en vigésimos pero no es que lo diga Frank es que lo dicen los ¿cómo dicen? el nombre del cielo nocturno el Iluícatl es el cielo azul pero el cielo nocturno se llamaba traducido al español el río negro de los 400 escalones Weyclilapan Censomamatl Censomamatl se lo voy a poner derecho Weyclilapan Censom Mamatl este nombre quedó recogido en un poema mechica es un conjuro en realidad que recoge el cronista Alarcón y llama la atención que un nombre del cielo nocturno porque Tlilapan ¿qué quiere decir? Oscuro Tlil oscuro Apan Apan no, no Apan Río Río Negro Río Negro Censom ¿qué coge Censom? 400 400 Mamatl quiere decir escalones o retícula de red las dos cosas un escalón o una retícula de red ¿sí? Ok, 400 ¿no mencionaste 400? ¿sí? ¿cuántos cuadros vas a tener? ¿20 por 20? 20 por 20 400 ¿claro? ¿y que están lucrados con las estrellas? Sí, de hecho Ah, es lo que tú estabas mencionando De hecho las estrellas se agrupaban hacia los rumbos porque además es lo que más o menos vemos por cada rumbo físicamente dicen más censo censo suriano censo norteño censo de todos lados y también censo de centros ¿sí? ¿también se puede decir los 400 o los innumerables ¿no? Mira en antropología generalmente se dice los innumerables pero 400 no es innumerable 400 no es innumerable más o menos y por otro lado ¿cuándo se habla de los enzobisnáguas? Sí ¿sí? ¿son 400 surianos? Sí no te dicen infinitos por otra parte este a mí me parece muy lógico que un sistema vigesimal de conteo que necesitaba de una retícula para ubicar el paso de los astros porque sin esa retícula no habría habido astronomía pues usar el 20 al cuadrado ¿no? es bastante obvio si no que otro número digo tenemos todas las evidencias ahí este recuerden esto si no tenemos si no dividimos el tiempo en pedazos y el espacio en pedazos no podemos ubicar un astro en tiempo y espacio y entonces no habría astronomía si en Anahua había astronomía y las evidencias dicen que lo había es porque dividían el espacio y el tiempo en pedazos si la división del tiempo era vigesimal ¿cómo sería la del espacio? entonces lo único que hice fue buscar en el buscador Samson asociado a la palabra cielo nocturno en Anahua inmediatamente salió la expresión es decir existe la evidencia existe la evidencia ahora bien si yo divido la tierra en 20 partes va a haber un ángulo mágico que no por gusto es el ángulo no sé de la piedra del sol y de todo lo que usted le regana el ángulo de 18 grados ¿ves? no podría ser de otra manera pero además es todo tipo de juego con 18 por 2 18 entre 2 y cosas así quiero decirle 18 grados nuestros un mesoamericano no le habría llamado 18 le habría llamado 1 y 20 una unidad compuesta de 20 partes esos son los números que ellos habrían usado por eso al investigar a Anahua también uno tiene que adaptarse a como habrían pensado porque si te pones a buscar en los documentos de Anahua el ángulo de 18 grados con el número 18 nunca lo vas a encontrar ¿ves? eso no existe ahí uno tiene que pensar como pensaba el 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 tonal pouque pues bien este ángulo nos lleva a México y no a cualquier lugar de México nos lleva a ese sitio de México donde se encravaron por primera vez los Olmecas nos lleva exactamente a una cosa que se llama el Triángulo Nuclear Olmeca que es una equidistancia de tres de las tres principales capitales de ellos que están emplazadas en torno a ese punto ¿ves? están emplazadas de tal manera que no haya una diferencia visual por lo menos este con respecto a pasos del lito del sol en el mismo día entonces no debe extrañarnos que el pueblo que creó un calendario haya usado su propia zona y además que se haya ubicado en esa zona para poder ser resonante con la comunión ¿ves? calendario refleja el 20 por todas partes eso no hay manera pero todavía no estoy hablando en eso sino que quiero ir un poquitito antes si tienen alguna pregunta lo desarrollamos ¿esto coincide con la zona de origen del maíz? no el maíz de hecho se discute si es sur norte o si fue en todas partes ¿esta franja es donde se desarrolla la zona del maíz? si mira yo no puedo asegurar que hace 10.000 años cuando se inventó el maíz ya hubiera idea de esto pero lo que sí está claro es que hace 4.000 años cuando empiezan a surgir los primeros vestigios de Olmecas ya estaba totalmente desarrollado luego hubo un lapso ahí yo no sé si el maíz lo hicieron por esto o más bien fue que se fijaron en la latitud porque ahí había maíz y se quedaron o qué esto me da la falta de que si ahí en ese centro Olmeca se inició esto es decir que cada una de las pirámides que fue construida tiene una correlación con todas las demás significa que si te vas a buscar las principales ciudades las que tienen pozos astronómicos de Anáhuac vas a ver que hay una relación entre su distancia geográfica y la distancia en días de paso cenital de sol es decir no es por gusto ¿ves? hay un mapa en la geografía que es el que tenemos nosotros porque eso es lo que nos enseña la escuela pero un mesoamericano tenía un mapa en el tiempo un mapa medido en cantidad de días con respecto a qué al paso cenital del sol ese es el eje ¿cómo sabían? ah bueno si tú vives allá y el paso cenital te cae en el tonal tal y a mí me cae en este entonces hay tal distancia ¿de qué estamos hablando? de la capacidad de medir la esfericidad de la tierra es decir ¿sabes cuánto mide la tierra? los grados de 100 grados ¿no? sí así si tú sabes que en un grado vigesimal hay tal distancia hombre hasta el más tonto lo multiplica y ya sabe de eso estamos hablando de astronomía bien hecha ¿sí? entonces si es así esta red de pirámides ya cuadradas y manejadas ¿qué es decir que son puntos ¿qué será? energéticos si quieres llamar energéticos yo no me atrevo a decirlo aquí pero bueno por eso digo puede ser energía energía cósmica vamos a hablar de cosas que son casuales son puntos donde se enfocaba la atención y para ellos no era solo ciencia abstracta como para nosotros era una ciencia muy concreta y que tenía que ver con todo era ideología de hecho no tenían una palabra para decir ciencia estaba integrado todo era ciencia arte religión y lo que te dé la gana todo estaba integrado ahí por lo tanto si está claro que para ellos era un punto energético entendiendo por energético divino un punto teote ¿eh? sí sí era una integración oye volviendo al tema de esos 365 días ya saben que si yo cuento 52 años si son naturales va a medir esa cantidad 18.993 días pero si son años de calendario hasta este grado de ajuste que estamos estudiando porque había otro grado superior pero hasta este grado va a medir solo 18.980 días una diferencia de 13 días ¿verdad? ¿qué le hacían los 13 días? ¿eh? ¿qué le hacían los 13 días? ¡pésame! ¿qué le hacían los 13 días? ¿cuál fue la relación? ¿qué le hacían los 13 días? ¿qué le hacían los 13 días? oye oye sí, mira si tiene 52 años por 365 en tener 18.980 días 52 por 365 pero si pone 52 por 365 punto 25 para redondear te da 13 días más porque 52 entre el punto 25 completa un día cada cuatro años 52 entre 4 significa 13 días de diferencia luego no eran exactamente iguales ni debían ser exactamente iguales no era deseable que fueran iguales porque si fueran iguales ahí se acaba todo pero lo que querían los mexicanos los mesoamericanos es seguirle dando puertas al sistema y van a ver de qué manera más bonita entonces esta diferencia de 13 días son 13 tonales vamos a suponer que un año que el siglo de 52 años por el calendario terminó en un 1 si parte el ciclo natural en que el tonal terminó 13 no si terminó si son 13 días y un sistema termina en un 1 el otro también termina en un 1 entonces una trecena pero con 13 signos por el medio por lo tanto si 52 años naturales imaginarios terminan en un 1 si parte si tú quieres los 52 años naturales te van a terminar 13 días después en un 1 ocelote te van a terminar a la siguiente trecena a la siguiente trecena eso es lo que importa y 52 años más tarde la diferencia ya no va a ser de 13 días va a ser de 26 días así que el otro bloque va a empezar dos trecenas después y cuántas trecenas tenemos en el tono a foale 20 por lo tanto para que otra vez este sistema me vuelve a pensar en el mismo tonal en ambos tengo que multiplicar los 52 años por si voy acumulando saltos de 13 en 13 cuántos saltos tengo que hacer para llegar a los 260 20 13 por 20 20 veces 52 años y vuelve a empatar el tonal en el pobo a los 52 tengo 13 a los 104 tengo 26 a los 208 tengo 52 días y así sucesivamente a los 1040 años empato el tonal en el pobo y este ya es un ciclo muchísimo más importante ese es el verdadero ciclo 52 el de 1040 años digamos que los 52 años para este ciclo venían siendo como el tonal para el tonal poboal su unidad de medico bien su unidad de medico entonces este ciclo de 1040 años ya empieza a ser mucho más interesante por varias razones quiero ¿qué es el nombre ese ciclo? sí Wesson Mollpili Wesson Mollpili puede ponerle ahí Wesson Mollpili es decir gran atado de años su jeroblífico es este atado no por una simple cuerda sino por un una cachucha de Tlatoani ¿ese el glifo lo recuerdan? ¿dónde está? ¿cuál? ¿el de la de Alema o el no? no el atado este es dichoso está en un monumento muy importante se lo voy a ir dibujando para ver si lo recuerdan fíjense este monumento tiene aquí 10 fuegos nuevos y aquí otros 10 fuegos nuevos 20 fuegos nuevos es decir 1040 años y aquí tiene un pico ya vamos ubicando bien exacto y aquí está el atado ah sí nada más aquí hay una fecha y eso es lo importante y aquí hay otra fecha que también es lo importante porque esta fecha te dice cuando cae ok pero bueno vamos a no adelantarnos mucho entonces volviendo otra vez si hay una diferencia de 13 días entre 52 años vagos el año de 365 días se llama vago es un término astronómico no hay que complicarse con él es un término cronológico vago significa vacío es decir que ese residuo no se está contabilizando 52 años vago tiene diferencia de 13 días por respecto a 52 años trópico estamos usando ya términos más especializados que es un año trópico con el año los principales el año real de la naturaleza a la naturaleza no le importa como tú midas los años eso son cosas de humanos a la naturaleza no le importa ella simplemente sigue dándole vueltas cuando se cumple ese año natural eso nosotros le llamamos un año trópico luego no hay que pensar que el año de la naturaleza es igualito al año de las culturas no el año cultural es siempre un intento de entender la naturaleza siempre hay una diferencia esa diferencia en el caso de una buena en 13 días cada 52 años que se me transforman en 260 días cada cuántos años cada 1040 años ¿por qué cada 1040 años acumulo 260 días de diferencia entre ambos sistemas entre el año vago y el año trópico por 20 por 13 porque cada año tengo un 0.25 y en 1040 entre 4 eso me va a dar 260 por lo tanto ¿qué pasa a los 1040 años? vamos a recapitular a los 52 ¿qué pasaba? se me empataban dos series el año solar el civil digo y el tonalco guali ok vamos a irlo poniendo aquí de menor a mayor el tonalco guali bueno vamos a ponerlo por nombre civil y tonalco guali si el de 365 se me empatan a los 52 años si a eso le sumo el de 365 puntos 25 se me empatan ¿cuántos? 1040 años estoy empatando a los 3 pero si a eso le sumo el año de Venus que aquí viene lo bonito que es de 300 ¿cuántos? ¿cuántos es? 585 perfecto 534 días ¿cada cuántos se me empatan? Venus entonces me va a dar la clave de todo el calendario me va a dar la clave no solo del calendario sino también de la conmovisión como un todo Venus es como decir tienes el cupil ahora vamos a abordarte es lo que pone bonito el sistema lo dimensiona y le da valor entonces vamos a investigar ese ciclo de Venus hay una curiosa correlación entre el año de la Tierra y el año de Venus a ver 825 sí desarrollo de lo sinódico es que bien visto desde la Tierra sí el ciclo de Venus no aparece y aparece en diferentes horizontes se llama año sinódico que quiere decir año aparente síguele sí si lo vemos desde aquí dura 584 días 584 días entonces si multiplicamos 584 por 5 exacto nos va a dar lo mismo que multiplicar 365 por 8 exacto 584 por 5 eso es igual que 365 por 8 por lo tanto a los 8 años terrestres Venus va a estar otra vez en el mismo sitio es el mínimo de años terrestres que tiene que pasar para que Venus esté en el mismo accidente que puede ser la punta de una montaña si quieres o mejor todavía una ventana en una en una pirámide que así es como lo medir tiene que esperar tiene que esperar 8 años porque también se muere yo lo he visto que año con año se va recorriendo claro porque en 8 años de 365 días dejaste de contar 2 bisiertos y porque además este número es un redondeo y ahora vamos a ver que se trata Venus por supuesto no cumple no marca tarjeta 584 días eso Venus pasa cuando pasa y es uno el que trata más o menos de asimilarlo a un número entero de días para poderlo entender entonces si tenemos esta correlación 5 años sinódicos de Venus equivalen a 8 años terrestres encontramos la unidad de medida del ciclo venusino la unidad de medida del ciclo venusino son 8 años y desde el punto de vista de Venus eso se dibuja como un pentáculo por eso el pentáculo es el símbolo de Venus no solo en Anáhuac sino en toda parte de la tierra estas 5, 8 hasta ahí llegaron todos incluso los hebreos los babilonios los chinos por supuesto hasta ahí llegaron todos lo delicado viene después entonces 8 años no es un múltiplo de 52 ¿cómo hacer para que este ciclo venusino además sea múltiplo de estos dos? ¿cuánto tengo que esperar? porque si multiplico 8 por lo que tú quieras no me va a dar 52 ningún número entero ¿cuánto tengo que esperar para que 8 sea submúltiplo de un múltiplo de 52? no, no no hay que estar tan lejos ¿no es 5,920? tampoco no hay que estar lejos 2 piensa en los 52 no cabe cada 13 8 no menos en 52 años no cabe vamos a duplicarlo en 104 años cabe 13 cabe 8 piensa 104 entre 8 si cabe cabe exacto exacto cada cada dos atados de años que son 104 años cada dos atados de años en esa cantidad no por gusto tiene nombre propio y se llama huehuetilista no por gusto ¿por qué designaron esos dos atados? por supuesto una mitad es positiva y la otra negativa es un principio de polaridad pero no es solo una cuestión simbólica también es una cuestión astronómica ¿por qué? el nombre de huehuetilista que quiere decir edad por excelencia huehuete es edad ¿ves? se le asigna 104 años porque ahí yo estoy empatando el ciclo de 8 años con el ciclo de 260 días y de 365 días ¿ves? estoy sincronizando ven como empieza a estirar esta cuenta en 104 años venus pasó cuantas veces es decir ¿cuántos años sinódicos de venus hay? 13 no hay 13 ciclos 8-5 pero en un ciclo 8-5 yo tengo 5 años venusinos por lo tanto en 104 años terrestres ¿cuántos años venusinos tengo? 20 años no no lo adivines si en cada ciclo si en cada ciclo de estos yo tengo 5 años terrestres y en 104 años tengo 13 ciclos 80 no adivines piénsalo a ver simplemente oye si tengo aquí un ciclo 5-8 en cada ciclo es 5 años venusinos y yo tengo otro ciclo aquí donde hay 13 de estos ¿cuántos años venusinos hay? hay 104 terrestres pero ¿cuántos venusinos? 13 por 5 tengo 65 sinódicos venusinos entonces yo puedo decir esto 5 equivale a 8 o 65 equivale a 104 ¿no? simple es decir 8 entre 5 es lo mismo que 104 entre 65 bien lo que hay en 104 años no son 13 años de venus sino 13 ciclos de correlación de años venusinos con años terrestres no hay que complicarse en realidad es sencillo si tienes alguna cuestión hasta aquí 65 también es resonancia en el tonal de un cuarto 65 es un cuarto no sé lo que está diciendo por lo tanto y además es un número entero de 13 luego si yo tengo 65 días número 66 me voy a empezar otra vez con el número 1 ¿y a cuántos tonales de distancia? ¿a cuántos signos de distancia? a ver tengo 65 65 días 3 vectenas más 5 por lo tanto yo voy a tener que cada uno de esos cuartos me empieza con el número 1 asociado a uno de 4 cargadores ¿ves? es decir hay una resonancia perfecta por eso es que algunos investigadores dicen ese número 260 no puede ser que simplemente empiece a coincidir con Venus después coincide con Marte después va a ver que con Júpiter con todo el mundo coincide con Saturno y no puede ser accidental esto más da la impresión de que agarraron todos esos ciclos planetarios y dijeron el único número que nos los va a empatar a todos de una manera racional es el 260 ¿sí? o sea curiosamente también coincide porque hay una etapa en Venus que precisamente aparece 260 días se guarda 8 y luego aparece ya del otro lado pero yo creo que eso se debe porque por ejemplo si uno mira Júpiter y los demás van para acá pero Venus se va yendo hacia el otro lado la cuestión con Venus esto es algo muy grande esto es muy grande ¿no? el interior exacto 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 la cuestión con Venus exacto es otra medición es una es una cuestión de geometría simple de cuerpos geométricos si tienes aquí el sol y tienes aquí a Venus y aquí a la Tierra fíjate va a ocurrir una circunstancia a Venus tú lo ves de noche y para que sea de noche la noche de la Tierra está acá estás mirando para afuera del sistema solar no para adentro ¿cuándo vas a ver a Venus entonces? ¿cómo puedes verlo? a Venus solo puedes ver al amanecer y a la tardecer y hasta cierta altura en el horizonte que es la misma altura este lado que está de Venus que es este mismo ángulo ¿ves? de física no puedes cambiarle a ser sí pero lo más admirable de todo esto que al inicio de ese resolvimiento de 2000 2013 estamos sacando esto nosotros muy adelantados estos señores se lo sabían pero a la medida y además es una correlación tan importante y tan tan pero sabes que Gabriel lo que a mí me deja así callado por dentro es que estamos apenas levantando la punta del velo porque porque la verdad es escarbando y viendo que aparece yo me imagino que ya en niveles ya de estudios avanzados en Anáhuac niveles ya de maestría y eso habría una información impresionante que yo pienso que no está por debajo de la que tienen hoy los científicos en materia de ciencia no estoy hablando de otras materias gastronomía esa es una de las cosas por las cuales estaba haciendo anteriormente siento que soy una persona cósmica porque estoy basado en el cosmos es decir en un sistema y aunque no puedas calcular el cotidismo pero sabes que la cultura lo hace y la cultura te respalda sí otra por ejemplo dice no sé qué dijo que el 260 empata con eso y el teraporte 52 también empata con las playades ¿no? de cada determinado tiempo no, no la playa se sube mira la playa está tan lejos de la tierra ese no pero de la apariencia que se toma en el cenito sí, sí supuestamente era hasta 500 años este es el sistema solar con todos los planetas y la tierra es justita y la playa está en 400 años todos los años vas a subir a las playas hasta allá para darte cuenta de que las playas se movían tienes que esperar 26 mil años ese es el ciclo de precesión de la que nos es decir no, las playas suben cada año no cada 52 años el problema es este el equipo es este más sin embargo perdón más sin embargo mencionan mucho las playas en los americanos bastante además de los equilibrios y los estos todos y la biblia y la biblia también se ve muy bien para empezar se ve muy bien y son una cosa que se distingue aunque uno no sepa astronomía uno ve ah mira esa mancha no es una estrella ¿ves? este por varias razones simbólicas y también algunas físicas pero la cuestión es que cualquier estrella por cerca que esté de la tierra y no la playa que está legis por cerca que esté de la tierra cualquier estrella va a pasar al cenit en el mismo día cada año ¿ves? tienes que esperar 72 años para que se te corra al día siguiente si multiplicas esos 72 años por 365 te va a dar 26 mil años ¿para qué? le dé la vuelta al equipo 72 años de hecho 71 y pico 71 y medio año pero bueno ya estamos en otro tema vamos a hacer con nuestras correlaciones quedamos ya que íbamos por 104 años o ¿qué importancia tiene esa cantidad? permite sincronizar sin duda ninguna el tonal podólico o el chivo porque son dos atados de 52 años pero además permite sincronizar ¿qué cosa? el ciclo de conjunción de la Tierra con Venus ¿cuántos años no lo digas tú? ¿cuántos años tiene el ciclo de conjunción de la Tierra con Venus? ¿cada cuántos años? ¿cada 8 años terrestre o 5 ahora bien hay un detalle que hay que tener en cuenta en realidad el año de Venus es de el año aparente de Venus 583.92 eso casi es 584 y sabes que a los 8 años tú no notas la diferencia pero ya empieza a pasar el tiempo y si lo empiezas a notar de hecho en 104 años que son 65 sinódicos de Venus si tú multiplicas eso por 0.8 0.08 más bien eso te va a dar 5.2 días de diferencia Venus va a estar cayendo 5.2 días antes de lo que se esperaba que en los 104 años tú no vas a ver el punto 2 simplemente vas a decir no me cayó dos días antes pero son 5.2 días y eso se empieza a acumular a los 1040 años ¿cuántos días hay? la diferencia entre lo que calcula el calendario teóricamente de cuándo debe caer Venus y cuándo viene cayendo de verdad piensa si en 104 años son 5.2 días en 1040 años ¿cuántos serán? 52 días 52 días que eso es un quinto de qué 52 días son un quinto de qué multiplica 52 por 5 y lo varió a ver del tonal 52 por 5 2.60 luego a los 1040 años yo estoy empatando efectivamente este con este con este con el ciclo de Venus pero con una diferencia de 52 días ¿cuántas veces 1040 años tienen que pasar para que estos 52 días se transformen en 260 y se empate ese ciclo con este otra vez a los 1040 años fíjate a los 1040 años estoy con 52 días de retraso en la aparición de Venus por causa de esto a los 1040 años ya a los 2080 años ¿cuántos días son? 1160 2080 son 104 104 días si a los 41160 ¿cuántos días son? 208 8 ¿cuántos días cuántos años tiene que pasar para que esa cantidad complete los 260 tonales y entonces se amarre con el número de tonales es decir para que el siguiente ciclo vuelva a empezar el mismo tonal en que empezó obviamente si en esta cantidad tengo un déficit de un quinto de tonal por valio lo único que tengo que hacer es multiplicar esta cantidad por 5 y son 5200 años a los 5200 años entonces yo estoy empatando tenemos aquí el empate de Venus a los 5200 años estoy empatando este número que es que responde a esta correlación con este número que es el real se dan cuenta como esas pequeñas asimbronías que para nosotros como occidentales resultan un dolor de cabeza y que no queremos verla y te dicen no estira el año de esta parte pero yo no quiero ni ver eso realmente son la base del sistema porque te permiten seguirle ¿ves? si si no mal me equivoco la relación de 5200 años existe una relación solar en erupciones solares en ese en ese en ese espacio de tiempo así es me estoy acordando hay que verificarlo mejor hay una relación de actividad solar mayor mayúscula pues sería otra de esas coincidencias que tú dices bueno como es posible tanto porque ahora estamos viendo varias coincidencias oye porque el astro coincide exactamente si manejan esto el sistema es fractal si manejan este número es fractal si lo ves de la óptica nuestra que manejamos fechas cantidades muy exactas de días pero no un submúltiplo no una unidad común entonces el sistema no es fractal el sistema es completamente arbitrario pero si da con la unidad común claro se trata de números enteros multiplicados los números enteros van a ser estos 4 5 13 20 esos van a ser los números que te explican este con esa economía se hace todo este ahora bien si tengo 5200 años para que se me empate ¿qué se empata a los 5200 años? a ver ¿qué es lo que se empató ahí? se me empató el tonal ¿con qué más? con el chihu ¿con qué más? con el año trópico con el año trópico que es diferente del chihu con el ciclo aparente de Venus con el ciclo real de Venus pero en 5200 años también ocurre otro fenómeno ya les dije que bueno ustedes saben que todo en el universo se mueve la tierra tiene un ciclo la tierra no solo rota sobre sí misma y se traslada alrededor de solo sino que también tiene un un eje y ese eje no siempre está apuntando para allá ese eje tiene un bambuleo y ese bambuleo mide cuánto? 23.25 26.000 años mide el bambuleo a los 26.000 años vuelves a ver que la bóveda celeste otra vez está en su lugar eso significa si divide 26.000 entre los 365 significa que cada 71.18 años si mal no me acuerdo vas a ver que una misma estrella sale por el mismo punto al día siguiente ya no en el mismo día si te pones a velar pones un no sé una estela en la punta de la montaña y la amarra con esa estrella tal día a tal hora 72 años y te va a salir otra vez pero al día siguiente si lo vuelves a hacer dos o tres veces que lo hagas ya dices ah espérate eso se está moviendo la bóveda celeste parece inmueble pero se está moviendo y entonces calculas el tiempo transcurrido por la duración por la diferencia en días lo multiplicas y eso que te va a dar 26.000 años es la precisión de los equinóxicos se llama ciclo de precisión de los equinóxicos o también año magno los griegos le llamaron año magno un ciclo muy importante ¿eh? ¿qué le llamó así? año magno los griegos de Platón pero la verdad Platón lo tomó de los babilonios no es que él lo haya calculado y los babilonios puede quedar aquí más atrás esto yo me imagino que ya en la prehistoria estaba bien calculado porque los en la época en que ser humano era nómada estaban mirando las estrellas ¿te sabían? oye entonces este ciclo de 22 años es igual a 5.200 por 5 estamos viendo el tema de los 5 soles ¿por qué 5 soles? ¿por qué esos 4 radiales y un quinto central? ¿por qué esa estructura? es reflejo de la astronomía yo siempre me he preguntado que el disco más exterior de la piedra de los soles entonces puede ser que al completarse otra vez donde están los dos de los capipones que recorrió todos los 26.000 años en la piedra se que se miraba el cielo no, no en la piedra se correlaciona específicamente por supuesto esto con esto con esto el ciclo de Venus también está ahí pero ya no la piedra al alrededor tiene te fijaste dos serpientes divididas en 10 bloques debajo de la pata hay un 11 bloques que no se ve prácticamente y aquí hay un atado de 4 que se llama por sí mismo en maya se llamaba Zab que es el nombre que le daban también a las playas por lo siguiente son las playas las que te permiten a ver ¿por qué usar a las playas para celebrar el fuego nuevo? ¿por qué no usar un fenómeno de la astronomía local? un astro de acá un Marte Júpiter o usar el Sol ¿por qué usarse una estrella? ¿qué estás midiendo con eso? si nosotros hacemos el fuego nuevo por el Sol o por Marte nunca vamos a dar con este ciclo pero si lo haces por una estrella vas a ver que a los 78 años se trasladó a los 72 años se te trasladó al día siguiente ¿ves? lo vas a ver evidente de manera de manera que cuando vean que las antiguas culturas usan como marca de una festividad no un planeta o al Sol o a la Luna sino una estrella lo que están haciendo es midiendo el ciclo de precesión de los equinoccios de hecho nosotros lo hacemos ¿cómo medimos el ciclo de precesión de los equinoccios? por las estrellas agarramos una estrella dada y decimos en el equinoccio de primavera esta estrella debe estar ahí y vuelve a estar ahí a los 26.000 años antes no entonces yo no quiero meterme ahora en cuestiones de fuego nuevo pero lo que les quiero decir es que la estructura de los 5 soles refleja el corrimiento de la eclíptica dura 26.000 años cada uno de sus segmentos dura 5.200 años cada uno de esos 5.200 años fractalmente está dividido en 5 partes de 1.040 años como es obvio cada uno de esos 1.040 está dividido en 20 bloques de hace 52 años cada uno de esos 52 tiene 73 tonal por valis esta es la digamos la columna vertebral de el aspecto básico del calendario aquí todavía no hemos trabajado con ajustes astronómicos sino simplemente con una generalidad astronómica para poder ubicar al sol y a Venus que es lo básico alguna cuestión a ver les pregunta si el calendario se aplicó en toda actividad humana porque hay quien lo considera mágico religioso el tiempo a nosotros nos parece algo mágico porque nos excede nosotros somos capaces de ver como objeto de manera objetiva las tres dimensiones del espacio es decir tú puedes ir para allá y puedes regresar puedes ir para acá y para acá para arriba y para abajo pero no puedes ir para adelante y para atrás en el tiempo el tiempo te excede y entonces el tiempo es la esencia de lo mágico para las antiguas culturas detrás de lo que llamamos hoy dioses o dios o lo que tú quieras está la reverencia que nos inspira el tiempo por supuesto que la herramienta para contar el tiempo entonces es la puerta es el pórtico para acceder a ese mundo divino lo que pasa es que en el sistema occidental que usamos el gloria ya todo eso se ha perdido son herramientas hechas a la medida de un gobernante o algo así y se pierde la majestad de calendario también nos comenta Shubut Westiem como tú afirma que la cultura de Anahuac es solo una herencia de los olmecas como nos acaba de decir en el punto nuclear dice por lo tanto no hay muchos calendarios y es una demostración de que solo es uno para todas las de hecho hablamos de zapotecas mayas nahuas esos son conceptos más coloniales que otra cosa no digo que no existieran en el pasado pero en el pasado no tenían tanto peso ahí tienes Teotihuacan si caminas Teotihuacan vas a ver inscripciones totonacas inscripciones mayas inscripciones nahuas es decir la capital estaba hecha no con una sola etnia o una sola familia sino con todo el territorio esta gente de bien al norte estaba hecha que nos está diciendo eso que lo que hoy vemos como divisiones regionales en anahuas es más bien una interpretación colonial que seguimos perpetuando porque nos conviene en un sistema unificado obvio que había un calendario unificado ¿por qué no? es la pregunta ¿por qué tenían que ser varios? si además no hay prueba de que fueran varios porque hay una tendencia muy absurda de todos los los creadores y las gentes de aglutinar el tiempo a medida de su espacio vívido de su forma de ser sin dar cabida a los espacios grandes de que aglutinaría toda una serie de culturas es decir falta de perspectiva amplia si te quedas con el dato que tiene la nariz claro que lo vas a interpretar de tu manera y siempre va a haber siempre va a haber que no estés leyendo bien por muy bien que lo hagas si acumulas esos errores terminas con una locura por eso es que partir de una perspectiva global y después ir a lo particular les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto de lo global y lo particular los estudios académicos del calendario se encuentran con cosas y los investigadores son gente muy les voy a decir se puede pasar años investigando un detalle son gente de total respeto algunos se encuentran con cosas como estas mira si tu excavas la tierra vas a ver en la época no sé de clásico maya vas a ver que los años se llamaban cipactli este y quistli posomato y cuál es el otro cocacol si te vas al epiclásico clásico maya el clásico fue más bien desde la época de Jesús como hasta el 600 después de Cristo después viene un periodo que se llama epiclásico en que se cae Teotihuaca se caen las grandes ciudades mayas vienen como una desbacle y surgen ciudades mucho más pequeñas con defensas como Xochicalco Cholula empieza a crecer Tajín Chichén en ese periodo llamado epiclásico los cargadores de los años son Ecatl que más Mazatl Malinali y Movimiento si te vas al periodo mexica no hay duda ninguna todos lo sabemos los cargadores fueron casa tostli caña y que más y acá pero si lees el chilamalan que ya se escribió en la segunda mitad del siglo XVI cuáles son los cargadores ves las últimas inscripciones mayas las hicieron mesoamericanas las hicieron los mayas porque todavía estaban libres y ellos usaron como cargadores lagartija agua o celote y que ave cuando los investigadores llegan al periodo mexica y ven un cargador de años diferente de que había antes que hubo después cuál es la primera adopción se trata de varios calendarios es como decir imagínate un arqueólogo de futuro diciendo no este periódico dice que es lunes y este dice que es martes debe ser que usaran dos calendarios diferentes caño ponlo en línea y vas a ver que uno es antes y otro es después si simplemente hubieran hecho esto se habrían dado cuenta que hay un mecanismo calendario si te vas al periodo protoclásico que es el anterior es la época de Aloha House de Xochitl los cargadores eran Xochitl cuál es el otro serpiente perro y águila águila entonces tenemos los 20 signos perfectamente ordenados hay un patroón delimitando los cargadores por época aquí tenemos protoclásico clásico no se me pasó protoclásico clásico epiclásico post clásico colonial la simple estructura ya te dice te insinúa que hay un mecanismo que es lo siguiente saliendo con la teoría de que cada cual usaba su propio calendario o tratando de encontrar la articulación de ese mecanismo y su explicación queda muy poco tiempo para aplicar esto pero la verdad es que este mecanismo permite ajustar el calendario a Anahuac tres veces más exacto que el calendario que usamos hoy eso no puede ser casual eso no es casual entonces esta idea que tienen los antropólogos de que Anahuac tenía varios calendarios simplemente refleja incapacidad de comprender el mecanismo es así de sencillo y saben que como se cura la incapacidad leyendo estudiando prometiéndose con el tema no repitiendo lo que dicen otros ¿sí? remitióse a la fuente la fuente lo dicen con toda claridad este 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 de hecho de hecho y esto es muy interesante esta nomenclatura surge como independencia del calendario refleja lo cual nos está diciendo que hay un fenómeno objetivo ahí detrás esta nomenclatura surge a partir de las destrucciones sistemáticas de edificios y abandono de ciudades este se me hace muy significativo que inmediatamente antes de un cambio de nomenclatura calendárica se abandonaran ciudades si ustedes se dan cuenta que cada 52 años se quemaban en el fuego nuevo los símbolos se quemaban los trajes incluso a veces se destruía el templo y se volvía a construir yo me pregunto que ceremonias que habría en los ciclos superiores de 520 y 1040 años pónganse a pensar es decir una vez estaba en Teotihuacan escuchando al arqueólogo de sitio que explicaba cómo vino una invasión y quemó la ciudad pero estaba claro que ese edificio fue cercado de sacos de arena y quemado eso no es una invasión eso es un sacrificio después explicó cómo esos válvores chichimecas habían destruido las estatuas pero cuando recorrí todas las estatuas le faltaban la nariz y la boca no estaban destruidas estaban deliberadamente mutiladas para decir que se acabó su ciclo las cosas hay que contextualizarlas en la antropología se especula que cuando no se entiende algo hay una guerra es una guerra que quemó la documentación no, no es tan fácil en Anáhuac no es tan fácil porque no había una civilización rival hay que explicar las cosas desde adentro más allá de ese sinopsis matemática científica falta algo bien importante que no da tiempo por supuesto la mística la mística que es otro de todo la cosa de ser de hecho a mí me da pena solo trabajar con los números los números eran los de menos los números hay que dominarlos pero es que tú lo sabes muy bien es como cuando el chamaco viene a pintar y el chamaco quiere hacer extravaganza y cosas porque se siente creador y libre pero si no dominas el pincel brother no funciona primero házmelo formal y después vete a la creación así pasa primero lo formal pero eso para algo más si en las esculturas griegas y en las esculturas mesopotámicas y todo eso lo mismo hacían le quitaban la nariz la misma simbolismo universal también fue multivada y luego le fue puesto la barba el farabón y todo esto son emblemas también hay esa es otra cosa fíjate no podemos estudiar a Anáhuac aislada como si no fueran humanos no 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 hay es el mismo patrón de pensamiento en el fondo de todo y cuando tú lo analizas y la comparas con otras civilizaciones entonces que empiezan a salir las cosas y también a salir las diferencias ves si no haces esa comparación no ves lo específico en Anáhuac hubo cosas muy específicas pero solo las comprendemos si lo comparamos y también hubo cosas muy comunes y da pena que un antropólogo esté descubriendo el hilo negro después de dos siglos de antropología porque eso es lo que está pasando acá el número 72 72 brother el número 72 está escrito desde China hasta España pasando toda África y en América ves no hay que formar tanto rollo lo que hay es que callar el prejuicio bajarle el prejuicio por ejemplo en Anáhuac en antropología mesoamericana se dice esto a mí me lo enseñaron en la escuela y a mí me dio grima eso y en ese momento me dije no sabes que la antropología fue mal que se vaya esto es una frase de un señor llamado Boaz un gran antropólogo que dice así si usted se encuentra un elemento similar en China y en México y el de China es anterior es evidente que fue traído de China pero si el de México es anterior es evidente que es casualidad eso se enseña en la escuela con todas sus letras y a mí me parece que eso es prejuicio y el prejuicio se manifiesta de mil maneras les pongo un ejemplo un conjunto de antropólogos más o menos desde 1800 para acá empezaron diciendo no es posible que en Anáhuac que en América haya habido una cosa tan sofisticada como un bisiesto porque el bisiesto es un logro romano sin saber que para empezar el bisiesto no es un logro romano se lo quitaron a los egipcios que lo habían traído de Asia y eso ya te hace sospechar de donde viene el caso y sin ponerse a pensar que en Anáhuac el calendario de Anáhuac es el único calendario del mundo que tiene el cuadrienio marcado el cuadrienio marcado es decir no te vas a encontrar cuadrienios en el calendario cristiano aquí lo más parecido es el lustro de 5 años hasta el mismo nombre Anáhuac si si tienes si tienes esos 4 cargadores si tienes esos 4 cargadores son 4 años ese paquete de 4 años nosotros le llamamos 4 años pero un mesoamericano le llamaba Teochihui Teochihui quiere decir los 4 cargadores literalmente el año divino para ellos 4 años no era 4 años era 1 año y cada uno de lo que nosotros consideramos ser años era como estaciones eso es lo que hay que tener en cuenta cuando te dicen no si el año si el último día del año no se me empata con el punto 25 sabes que lo estiramos lo estiramos 6 horas que fuente lo dice que fuente dice eso y por otro lado como entender la fuente que dice lo contrario pero lo contrario están diciendo no, no es así es de otra manera este el tema de los ajustes astronómicos requiere una clase por sí y requiere pruebas porque no se trata de había bisiesto no, se trata de mostrar las 15 o 20 fuentes la mitad de ellas de sacerdotes usuarios del calendario que dicen claramente si había bisiesto de hecho mi opinión es que el bisiesto es uno de esos logros Olmeca que se importó por el resto del mundo yo tengo la impresión de que el bisiesto surgió en Asia porque se importó de la zona Olmeca junto con el cero y el orden por posiciones porque llegó a la vez y llegó también con otras cosas que se llaman los signos de cálculo pero eso lo estudiaremos en otro momento alguna cuestión su posición que haces estás diciendo que hubo una migración de América hacia Asia mira si vamos no, no no necesariamente los barcos chinos venían a pescar aquí eso está más que claro y también los hindúes tenían grandes flotas lo usual en ese tipo de contacto es contaminación para los dos lados así que no sé te encuentras una estatuilla que obviamente eso es asiático en la costa de Guerrero entonces no es posible que no haya algo parecido en Asia los contactos culturales no pueden ser de un solo lado no son osmóticos ves son es más los pueblos no se dan ni cuenta de como ocurre ese contacto un marinero se lleva al cero en su libreta y lo empieza a usar porque le es cómodo y termina usándolo todo el pueblo y cuando viene a ver lo usa todo el continente así son los contactos pero yo no quiero especular sobre eso sin pruebas es decir es necesario ver piedras ver fechas comparar lo que si le puedo decir es esto hay cosas que aparecen primero en Asia y después en Mesoamérica y hay cosas que aparecen en Mesoamérica y después en Asia y las cuestiones que tienen que ver con matemáticas y calendario y calendario son ormecas son del 2000 antes de Cristo fue cuando empieza todo eso es decir no se puede comparar ¿y los sirios? ¿los sirios? ¿qué te refieres a los fenicios? ¿qué lugares ocupan allí? ya es una cultura muy posterior es decir ellos vivieron de Mesopotamia y de Egipto es una cultura más bien tardía después del 1000 antes de Cristo ya para entonces estaba hecho prácticamente todo donde tenemos que buscar los puntos de contacto sobre todo es en las culturas madres los primeros chinos los primeros hindúes los primeros de allá del sur como se llama Tahuatizuyo y Anáhuac son culturas madres claro que ya después vienen culturas más digamos más recientes que van y vienen constantemente yo no quiero insistir en la cuestión del contacto intercultural porque no es tanto como parece pero eso no quiere decir que no haya existido ¿ves? eso merece una clase completa y con esto ya me quedo fíjense que les voy a repetir en adelante estamos haciendo unas gestiones para mañana Vicente y yo vamos a ver un lugar ahí en la calle Valladolid al lado del palacio de Hierro cerca del metro Sevilla y probablemente si nos dicen que sí empezamos por allá porque el estado nos está exigiendo que rentemos un lugar para podernos dar legalidad y este lugar no nos lo rentan nos lo dan así ¿ves? necesitamos rentar un lugar no se preocupen va a ser entrada libre todo esto y los encuentros allá a mí me gustaría que trabajemos con el Teomostri ¿saben lo que es el Teomostri? Teomostri es el libro sagrado que había en México así había un libro sagrado se llama Teomostri y es una pena que ese libro esté ahí en los estantes sin Vicente fue hasta el Vaticano buscando los rastros del Teomostri el Teomostri se puede rescatar y yo creo que vale la pena que empecemos a leer fragmentos y a comentarlos y a trabajar ya no como clase sino más bien como intercambio ¿sí? ¿se puede decir que el que el Mario Magier es un Teomostri? es un códice es un códice su información seguro que estaba contenida en el Teomostri pero lo que se conoce de Teomostri es a través de cosas transcritas en letras latinas aunque en lenguas antiguas este el Popol Lufo más parte de Teomostri los huevos de Tratoli este los anáveres de los cachiqueles los ¿es incluye toda una serie de cosas? sí era un conjunto es como la Biblia tiene como 70 libros adentro sí dice dice el padre ¿quién es? las casas no creo que habla de eso dice estaba dividido en cinco partes cinco secciones cada una de ellas tenía un montón de libritos adentro ahora quedan desperdigados por ahí pero yo creo que si nos ponemos a recopilar por lo menos un tercio dos tercios por lo menos si no más ese libro se conservó entero y era muy grande parece que es más amplio que la Biblia se conservó hasta 1746 46 fueron los dos últimos ejemplares que se vieron no se sabe dónde están en la actualidad pero vale la pena rescatar todo eso por lo tanto vamos a tratar de cosas un poquito más místicas no tan aquí yo no puedo salirme de un cierto formato porque el compromiso acá es ¿sabes qué? es calendario y ya por eso yo evito y tú te has dado cuenta Gabriel que evito hablar de ciertos textos pero si estamos en un lugar rentando y es para ese propósito vamos a despotricar lo que nos dé la gana total y es muy importante en este momento que estamos viviendo y que estamos platicando de esto ver la mezcla adecuada científicamente de hablar de cosas místicas místicas no se entiende como religión sino como cosas de percepciones distintas tenemos que hacer lo que no hace nuestra cultura nuestra cultura divorcia arte de ciencia de humanidad lo divorcia todo bueno estamos obligados a integrar porque estamos cambiando también de época y porque si no lo hacemos no vamos a entender a la boca vamos a hacer lo mismo lineales si ya estamos a ser lineales hay que ser multidimensionales hay también el lado práctico es el lado práctico de nada te vale a borrar de calendario si sabes que te echas a dormir como un saco de papas y te desconectas otra vez manejar todo el intelecto pero nada de sensación emoción el intelecto como herramienta solo como herramienta no lo puedes poner en un altar porque si lo pones en un altar empieza a dictarte cosas y caes en bueno mejor para que despotricarte que te iba a decir cualquier cosa por favor escríbame a este mail te lo puedes poner si te puedo solicitar ahí este un como se escriben los glifos para seguirte porque luego cuando escribes el glifo ah pues eso está muy bien claro pero lo hubiera dicho antes hombre este vamos a dedicarle y a ver si ustedes por ejemplo pueden apoyar todos que son pintores porque luego yo hago lo que puedo ahí pero vamos a dedicarle una sesión si les pareció varias incluso aglifica para empezar a reconocer aglifos importantísimo porque además despierta un algo interior para no llevarlo de otra forma donde te identificas con diferentes y no es lo mismo y además es a veces mucho más cómodo por ejemplo posca cuautli cuantas letras tiene posca cuautli y se explica así de simple y te evoca otra cosa como dice Gabriel no solo una palabra en el aire sino un acto de vigilancia y mira y es tan interesante esto en lo que estamos estudiando porque ya se nos está adelantando la imbécil forma técnica que está hablando de las estas tabletas están ya llenándonos de símbolos de símbolos absurdos tontos obsoletos universales antes de llenarnos de todos esos símbolos necesitamos sacar estos que son reales tangibles y tenerlos más y también yo noto una cosa en la cultura cada vez se usa más el signo por internet porque el signo te va más allá de las lenguas te permite una comunicación que de otro modo tendría que estar traduciendo la palabra y yo no descartaría yo no descartaría que en unos siglos ya no escribamos con letras sino con signos como en otras épocas porque es es difícil aprender pero después es la facilidad misma le das el clic a la manito le das el clic a la casita es tan fácil el primer incento es respetar estos símbolos el segundo incento es manejar los símbolos pero por radiales de sonido y de color eso sería fabuloso bueno ya ahí yo les pido ayuda a ustedes y vamos a hacer unas presentaciones de eso para que se explayan ahí en las pizares por lo menos para que lo pinden bonito y a lo mejor lo fotografiamos hacemos un cano eso sería una buena idea hacer un cano para internet es excelente hay un sistema de los que estudian cocina donde hay áreas de colores donde manejan el pescado la carne roja la carne blanca las verduras ya hay códigos de colores donde la cocina ya todos es lo que hace de hecho un conjunto de signos como los de Anáhuac que hay una integración empezando por por los cinco colores básicos oye este entonces les quería pedir que me apuntaran sus mails para avisarles de cuándo y dónde serían todos están ahí entonces bien para avisarles de cuándo van a ser los encuentros yo me imagino que los sábados de la mañana o si no qué día les conviene a ustedes las noches cuándo sería mejor bueno para mí se suma el día sí vamos a investigar allá qué opciones tienen en ese lugar ese lugar como les estaba diciendo hace un rato practican bailarinas entonces también nos va a permitir hacer ejercicio físico que a mí me está haciendo falta ya varios ejercicio prehispánico para entender ciertas cosas de gestualización y demás y con eso ya nos despedimos por ahora de aquí después que haya una legalidad quién sabe nos ponemos de acuerdo con Toño y a lo mejor se hacen eventos ya congresillos o algo pero siento que ¿te parece bien Vicente? dar ese paso ok entonces mañana sobre las tres le cabemos al Arqui y adelante y lo que hay detrás de todo esto es la exigencia del Estado de tener un nombre legal para poder canalizar las amenazas y las cosas y las cosas no